Buenas tardes a todas y todos. Estamos acá en este ciclo de conferencias que para nosotros es tan importante porque es una antesala de las actividades que nosotros vamos a tener y presentar ya a partir del próximo año en el marco de lo que va a ser la nueva oferta de posgrados que vamos a tener como Universidad Academia de Buenismo Cristiano, una nueva oferta de magíster que se le suma al doctorado ya del DEDLA que está en vías de acreditación y es una oferta que para nosotros esto es muy importante porque ha sido un trabajo permanente de ya casi dos años por intentar hacer el mejor trabajo posible, juntar a la mejor gente que tenemos en la universidad que esté en consonancia con nuestra línea, con nuestra visión y con nuestra misión y en el marco de eso hemos planteado este ciclo de ocho conferencias en las cuales van a estar presentes, bueno, hoy día el rector con todo lo que significa para nosotros que él pueda estar acompañándonos en este lanzamiento de las conferencias y luego de eso van a estar presentando investigadoras e investigadoras vinculadas al doctorado del DEDLA, de estudios latinoamericanos, que nosotros tenemos en la universidad también luego al magíster de arte popular latinoamericano al magíster en educación, invención y liderazgo transformacional y gestión escolar al magíster en metodologías críticas para la investigación social al magíster en peritaje sociocultural, al magíster en territorios rurales y a esos programas que nosotros vamos a tener a partir de abril como oferta pero este es un ciclo de conferencias independientes cuya misión es informar, discutir, reflexionar acerca de temas importantes para América Latina, para Chile, en estos contextos que hemos visto a partir de las elecciones que están tan complicados lo que pasa aquí y lo que pasa en otros países de América Latina y creo que es importante y es necesario poder reflexionar y poder reflexionar juntos y juntas sobre estas cosas que están pasando y con temas que son atingentes y que van a mezclar de manera me parece bastante óptima todo lo que significa una aproximación que necesariamente tiene que ser intercultural tienen que estar presentes como están acá hoy día y yo saludo acá a Doña Rita, Juana, tanto la población afrodescendiente como los pueblos originarios que están en Chile pero tiene que estar presente también la diversidad de género y tiene que estar presente todas las disciplinas y aquí estamos trabajando con arte, con pedagogía, con ciencias sociales en sus diversas inversiones y bueno, tenemos hoy día un invitado, como ya les dije, de lujo para poder hacer esta presentación con una conferencia que va a hablar acerca de la ética que es un poco el marco de conocimiento que tiene el rector él es, bueno, Álvaro Ramos Olivos rector de la universidad ya hace un tiempo es doctor en ética y democracia por la Universidad de Valencia licenciado en educación y bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica tiene un diplomado de especialización internacional en teología contextual en la Universidad Libre de Amsterdam máster en derechos humanos por la Universidad de Pablo de Olaví en Sevilla tiene una maestría en ciencias sociales en la Universidad ARSIS certificado en metodologías de mediación de conflictos por Dialogue for Faithful Change ha sido profesor del programa de formación continua del Magisterio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y es académico de la Escuela de Ciencia Política de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y hace un tiempo que está con nosotros en la universidad hemos tenido la alegría de poderlo recibir y le agradecemos todo lo que ha sido la labor de la gestión que le ha ejecutado en este tiempo y que ha ayudado a que programas como estos e iniciativas como esta puedan realizarse en un buen contexto y podamos contar con toda su participación así que sin otra presentación, rector yo voy a pasar a compartir su presentación y lo dejo con su conferencia solo recordándole, son ocho conferencias que vamos a tener ustedes se pueden haber inscrito a alguna de ellas o al conjunto, van a ser certificadas son completamente gratuitas y una antesala también de un ciclo de conferencias para que sepan que vamos a tener ya de manera más regular a partir de abril del año 2022 desde la Dirección de Investigación Hipogrado de la Universidad, la cual yo elijo en este momento ¿Rector? Muchas gracias Luis quisiera contextualizar un poco cuál es el sentido de la conferencia que preparé y el tema que voy a abordar que es una valorización de las ciencias sociales las artes, las humanidades y la pedagogía en tanto pensamiento crítico ¿Por qué esta valorización? ¿O por qué hablar de este tema? Bueno, porque creo que una de las grandes dificultades que enfrentamos en este momento como sociedad es valorar dimensiones que hoy día están sub por decirlo así, valoradas, subrepresentadas en el campo de las disciplinas académicas y que todos advertimos de alguna forma que no tienen, por ejemplo, el reconocimiento económico que requieren las ciencias sociales, las pedagogías las humanidades, las artes son siempre vistas como gasto y no como una necesidad para una sociedad y eso se expresa desde hace muchos años no es algo nuevo pero si uno revisa la historia de las ideas va a encontrar que este es un debate transversal y que ha sido trabajado en múltiples campos y distintos autores, distintos personajes han debatido sobre cuál es el valor de reflexionar, por ejemplo, sobre la identidad cultural de un pueblo sobre la investigación en ciencias sociales la formación de profesores y profesoras sobre la creación artística cómo se debería, por ejemplo, remunerar cómo se debería financiar cómo se debería asumir como una necesidad fundamental para el desarrollo de una sociedad eso ha estado en tensión con una perspectiva que siempre economiciste que dice, bueno, que eso no produce que lo que la sociedad debería asumir es una lógica autorregulativa del mercado donde simplemente se invierte y se gasta respecto a productos, servicios que son tangibles y no sobre dimensiones que muchas veces son valoradas o puestas simplemente como un complemento a la vida de una sociedad y yo quisiera por esta conferencia a partir de este debate mostrar el valor intrínseco y cómo una sociedad que no invierte que no construye, no da valor a estas disciplinas finalmente esa misma sociedad decae y tiene costos enormes que no puede superar entonces, por favor pasemos a la siguiente usted puede intentar, rector porque tiene el control también por si acaso pero si no puedo pasarlo ahí voy a tratar de hacer un recorrido histórico con distintos momentos que son de distinto carácter distinta perspectiva son personajes que han estado por decirlo así podríamos reflejarlos en distintas situaciones pero que tienen en común esta discusión que yo les señalé al inicio cómo se debe valorar la investigación la construcción académica la formación de aquello que podemos llamar la cultura en su sentido más más amplio en el sentido de la de la construcción de un sentido común como sociedad voy a partir citando a Víctor Hugo el autor de Los Miserables una novela famosa Víctor Hugo fue electo a lo que fue la asamblea constituyente ya que estamos en proceso constituyente él fue electo en 1848 a la constituyente francesa que se dio en ese año y él era bastante ambivo políticamente nadie sabía cómo definirlo pero él estaba claro de que tenía que defender una idea ¿no? él lo tituló así en un discurso muy muy famoso el gran peligro de Francia no es la miseria sino la ignorancia vamos a ver la siguiente no me no me resulta a ver no me resulta la ahí sí dice el discurso que él él pronuncia al inicio de la constituyente francesa de 1848 dice así afirmo señores que las reducciones presupuestarias en el presupuesto especial de las ciencias las letras y las artes son doblemente perversas son insignificantes desde el punto de vista financiero y nocivas desde todos los demás puntos de vista ¿por qué habla de eso? porque en ese momento se estaba tratando de ahorrar dinero en el presupuesto público y querían recortar todo el presupuesto de ciencia letras y artes que podríamos decir la ciencia social y las humanidades de la época ¿qué es lo que él argumenta? dice son insignificantes desde el punto de vista financiero esto es una evidencia tal que apenas me atremo a someter a la asamblea el resultado del cálculo proporcional que he realizado ¿qué pensarían señores de un particular que disfrutando de unos ingresos de 1500 francos dedicara cada año a su desarrollo intelectual una sopa muy modesta 5 francos y un día de reforma quisiera ahorrar a costa de su inteligencia 6 céntimos un artista un poeta un escritor célebre trabaja toda la vida trabaja sin pensar en enriquecerse muere y deja a su país mucha gloria con la sola condición de que se proporcione a su vida e hijos un poco de pan ¿y qué momento se elige para este recorte? plantea Víctor Hugo aquí está a mi juicio el error político grave que le señalaba al principio ¿qué momento se elige para poner en cuestión todas estas instituciones a la vez? el momento en que son más necesarias que nunca el momento en que en vez de reducirlas habría que extenderlas y ampliarlas ¿cuál es el peligro de la situación actual? la ignorancia dice Víctor Hugo la ignorancia aún más que la miseria y en un momento como este ante un peligro tal se piensa en atacar mutilar socavar todas las instituciones que tienen como objetivo expreso perseguir combatir y destruir la ignorancia pero si quiero ser ardiente y apasionada pero si quiero dice él ardiente y apasionadamente el plan del obrero el pan del trabajador que es un hermano quiero además el pan de la vida el plan del pensamiento que es también el pan de la vida quiero multiplicar el pan del espíritu como el pan del cuerpo habría que multiplicar las escuelas las cátedras las bibliotecas los museos los teatros las librerías habría que multiplicar las casas de estudio para los niños las salas de lectura para los hombres todos los establecimientos todos los refugios donde se medita donde se instruye donde uno se recoge donde uno aprende alguna cosa donde uno se hace mejor en una palabra habría que hacer que penetre por todos lados la luz del espíritu del pueblo pues son las tinieblas lo que lo pierden otro autor antiguo pero que también creo que refleja desde otro enfoque la misma idea de Víctor Hugo también es un autor francés en este caso se llama Alexis de Toqueville y su texto clave o el texto más famoso que escribió se llama La democracia en América en 1835 Alexis de Toqueville era un viajero fue a Estados Unidos cuando Estados Unidos recién era un país muy nuevo no era lo que después vino a ser como un imperio no era antes cuando eran recién las primeras colonias estaba recién independiente y a él le impresionó que Estados Unidos tenía algunas virtudes que Francia que Francia no tenía y que tenía que ver con este desarrollo territorial con una cultura local muy fuerte de democracia de democracia viva en en los territorios ya él en en sus textos dice lo siguiente estamos hablando de los Estados Unidos más antiguos no de los que después nosotros hemos conocido como como un poder imperial sino de esos Estados Unidos germinales donde todavía eran pequeña colonia iniciando su su camino no y él dice lo siguiente en Estados Unidos no hay casi nadie que se dedique a la parte esencialmente teórica y abstracta de los conocimientos humanos mostrando en esto la exageración de una tendencia que creo yo ha de hallarse aunque en menor grado en todos los pueblos democráticos a Toqueville le parece inevitable que en una sociedad organizada de ese modo el espíritu humano se vea insensiblemente llevado a descuidar la teoría ¿por qué? porque él encuentra que en Estados Unidos había bueno mucho conocimiento respecto a la tierra al comercio a desarrollar pequeña industria pero no había una teoría sobre eso le faltaba algo ¿no? y él dice lo siguiente el impulso de lo útil y el envilecimiento de las actividades del espíritu podría tener como efecto que los hombres se deslicen hacia la barbarie si los pueblos que se dejan arrancar la luz de las manos si hay pueblos que se dejan arrancar la luz de las manos también hay otros que la sofocan ellos mismos con los pies esta es la razón por la que nutrirse principalmente las obras de la antigüedad es una medida saludable entonces ahí valora por ejemplo el conocimiento de la historia el conocimiento de la tradición el conocimiento de los antepasados la historia de quienes vinieron antes de nosotros de sus formas de vida no solamente los conocimientos prácticos que tienen que ver con administrar lo existente sino saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y eso él lo veía insuficientemente dado en ese tipo de sociedad acá hay otro autor totalmente distinto a los anteriores ¿no? Víctor Hugo era un autor francés por decirlo así muy tensionado por los procesos políticos de la mitad del siglo XIX Alexis de Toqueville un autor más bien liberal acá tenemos un autor conservador que se llama voy a retroceder una gran minita el cardenal John Henry Newman es inglés y es uno de los grandes teóricos de la educación universitaria y escribió bueno una serie de tratados respecto a este tema y siempre se le cita porque muestra un afán de valorar aquello que normalmente en la formación universitaria o académica no se valora dice algunos hombres eminentes insisten en que la educación debe limitarse a algún fin particular y concreto y desembocar en el resultado que se pueda pesar y medir todo aquello que es tangible que uno lo puede tomar como cuantificar tomar como un número principalmente lo que podríamos llamar las ciencias económicas o aquello que hace que las personas puedan no sé ganar mucho dinero argumentan como si toda cosa y toda persona tuviera su precio y piensan que donde ha habido una gran inversión existe el derecho a esperar un gran resultado consideran que este planteamiento equivale a hacer útiles la educación y la instrucción y su término clave es utilidad equipados con un principio fundamental de esta naturaleza proceden lógicamente a preguntar con qué se justifican los gastos de una universidad y cuál es el valor real en el mercado del artículo llamado educación liberal pero educación liberal él entiende aquellos conocimientos que pueden ser más sustantivos por ejemplo la literatura la filosofía la antropología las artes la formación en la teoría pedagógica la formación no sé en dimensiones como la historia sobre elementos que no son una disciplina directamente centrada en un conocimiento utilitario sino que también tienen que ver con lo que llamamos la capacidad de darnos un sentido en la sociedad sigue el mismo cardenal Newman cuando afirmo que el saber no solamente es un medio para lograr algo que está más allá o el momento preliminar de ciertos actos en los que naturalmente desembocará sino un fin suficiente donde permanecer y que buscar por sí mismo no estoy formulando ninguna paradoja pues digo algo que es inteligible en sí no niego en absoluto que determinados bienes nos vengan y desemboquen en otros más allá y por encima del saber en sí mismo un gran bien impartirá un gran bien si el intelecto es un aspecto tan excelente de nuestro ser y su desarrollo resulta tan magnífico será útil a su poseedor y a todos los que le rodean y es un auténtico y elevado sentido en un auténtico y elevado sentido al término no digo útil en un sentido vulgar mecánico y mercantil sino como un bien que se difunde o una bendición o un don un poder un tesoro primero para quien lo posee y a través de él para el mundo entero es decir el conocimiento en las áreas que tienen que ver con algo que no es una utilidad directa tiene que ver con esto que él llama una bendición un don un poder un tesoro que enriquece por decirlo así lo que somos no solamente aquello que podemos lograr en términos financieros sino como aquello que puede hacer que nuestra vida sea más rica en términos sustantivos voy a pasar a otro autor esta vez de Estados Unidos uno de los grandes filósofos de la educación que se llama John Dewey que escribió un libro muy conocido que se llama Democracia y Educación y que instala la idea del pensamiento crítico pedagógico y es la formación ciudadana porque no necesariamente tenemos que formar gente que sepa de finanzas que es bueno o que sepa de astronomía por supuesto es muy bueno o que sepa no sé muchas disciplinas que tengan que ver con lo laboral con lo técnico él dice que también tenemos que formar en la ciudadanía en saber ser ciudadanos ciudadanas de un país en poder convivir y eso requiere otro tipo de formación en su libro Democracia y Educación de 1915 dice así el logro viene a equivaler a la clase de cosas que una máquina bien planeada puede hacer mejor que un ser humano y el efecto principal de educación la construcción de una vida plena de significación queda al margen ¿qué quiere decir con eso? que normalmente se piensa la educación como un proceso mecánico y lo que la educación debe lograr es que nuestra vida logre una plena significación un sentido un significado que le otorguemos un significado a nuestra existencia a partir de algo que es mayor vamos a otro autor Antonio Gramsci italiano resistente al fascismo y por esa causa escribe cuadernos de la cárcel mientras está en prisión Gramsci es un autor que se enlaza en la tradición del socialismo y que busca en cuadernos de la cárcel reflexionar también de muchas dimensiones que están ocultas en la discusión política por ejemplo el sentido de la educación y él plantea lo siguiente en la vieja escuela el estudio gramatical de las lenguas latina y griega unido al estudio de las literaturas e historias políticas respectivas era un principio educativo en la medida en que el ideal humanista que se encarnaba en Atenas y Roma estaba difundido en toda la sociedad era un elemento esencial de la vida y la cultura nacional las nociones aisladas no eran asimiladas para un fin inmediato práctico profesional el aprendizaje parecía desinteresado porque el interés era el desarrollo interior de la personalidad no se aprendía el latín y el griego para hablarlos para trabajar como camareros como intérpretes como agentes comerciales se aprendía para conocer directamente la civilización de ambos pueblos presupuesto necesario de la civilización moderna o sea para ser uno mismo y conocerse uno mismo conscientemente uno mismo podría plantearlo respecto por ejemplo no al aprendizaje del griego en latín que era necesario para que un italiano pudiera entender o pueda entender hoy día quién es pero podríamos decirlo por ejemplo con las lenguas o las tradiciones de nuestros pueblos originarios eso no está centrado en que a partir de esos aprendizajes de las lenguas de las culturas de la tradición de nuestros pueblos nosotros podamos tener un fin inmediato sino que está para podernos entender hoy quiénes somos nosotros mismos conocernos unos mismos conscientemente y eso requiere un estudio un estudio que abarca dimensiones lingüísticas abarca dimensiones culturales históricas tradicionales asimilar elementos que nos pueden ayudar a entender quiénes somos nosotros mismos para Gramsci la forma de entender qué es un italiano en el siglo XX era conocer la lengua latina y la lengua griega porque él no podía reconocer su propio pasado su propia identidad sin saber qué es lo que era Italia profunda en toda su dimensión histórica hasta sus más amplias raíces pero eso mismo nos ocurre a nosotros mismos en América Latina donde al desconocer nuestra historia al desconocer nuestras tradiciones o al renegar de quiénes somos negamos quiénes debemos la posibilidad misma de conocernos conscientemente vamos a otro autor en este caso un filósofo español que se llama José Ortega y Gasset que escribió o más bien dictó una conferencia muy famosa creo en 1932 Misión de la Universidad que era una conferencia sobre para qué existe la universidad como institución y dijo lo siguiente recordemos un dato interesante él fue constituyente pero de la constituyente española de 1931 donde se elaboró la constitución de la República Española él era de una agrupación que se llamaba Agrupación al Servicio de la República y en ese grupo fue constituyente y en 1930 antes de la constituyente dictó esta conferencia que se llama Misión de la Universidad y voy a citar un pedacito de esa conferencia dice Ortega y Gasset antes que nada la universidad debe situar al hombre medio y diríamos a la persona medio a la altura de los tiempos por eso la función primaria de la universidad es la enseñanza de las grandes disciplinas culturales a saber uno la imagen física del mundo la física los temas fundamentales de la vida orgánica la biología el proceso histórico de la especie humana la historia la estructura y funcionamiento de la vida social la sociología y quinto el plano del universo la filosofía también la universidad debe ocuparse de hacer del hombre medio un buen profesional por haber asimilado los procedimientos intelectualmente más sobrios inmediatos y eficaces de cada profesión fíjense lo que distingue Ortega él dice lo primero son estas cuatro grandes disciplinas la física la biología la historia la sociología la filosofía es decir la comprensión general del mundo la cultura esa es la primera misión de la universidad es generar cultura y segundo después de hacer cultura bueno ahí viene la formación profesional la formación profesional por lo tanto es una misión secundaria innegable hay que formar personas capaces de aplicar eso a su práctica profesional pero él lo subordina a esta gran comprensión del mundo su idea en esta conferencia era que todos los estudiantes de la universidad debían pasar por estos cinco cursos obligatorios cinco cátedras transversales física biología historia sociología y filosofía esos cinco ramos debían ser generales a toda la universidad y con eso las personas podían tener una base para poder comprender la ciencia la ciencia en términos físicos la física la biología el devenir histórico la sociología como una disciplina transversal él lo dice más amplio que la sociología en el fondo está pensando en las ciencias sociales y la filosofía como la comprensión del universo en su sentido más profundo entonces ¿qué señala Ortega Gasset? por eso hay que devolver a la universidad su tarea de descubrirle al ser humano con claridad y precisión el gigantesco mundo presente donde tiene que encajarse su vida para ser auténtica la facultad de cultura debería ser el núcleo de la universidad y de toda la enseñanza superior entonces él piensa algo así como lo que nosotros tenemos en la la universidad nosotros tenemos un instituto de humanidades que presta como servicios transversales a la universidad en este ámbito él lo llama la facultad de cultura que es como un espacio donde se transversaliza un conocimiento sobre temas generales que le da a la persona la capacidad de comprender el mundo una visión de mundo general que no es solamente la aplicación del conocimiento práctico en términos profesionales técnicos sino una mirada a lo global una formación para por decirlo así interpretar el mundo vamos a pasar ahora a nuestra querida Gabriela que recordemos que no solo era poetisa sino una pedagoga de gran nivel una teórica de la pedagogía además y Gabriela fue directora de escuela normal no solamente se formó como profesora normalista sino que fue directora de una escuela normal y en abril de 1929 ella pronuncia una una conferencia escribe un artículo que después lo lee ¿no? en donde habla sobre qué haría ella si fuese directora de una normal de una escuela normal las escuelas normales que en esa época eran las que formaban a los profesores y profesoras básicos ¿no? fíjense lo siguiente esto para valorar la formación artística si yo fuese directora de normal una cátedra de folclor general y regional abriría en la escuela además insisto no daría título de maestro a quien no contase con agilidad con dicha con frescura y hasta con alguna fascinación ¿qué quiere decir? que contase que contase historias que tuviera capacidad de narrar historias que le contara a los niños cuentos que fuera capaz de serlo dice con frescura con dicha y hasta con alguna fascinación es decir ella no titularía a ningún profesor si no tuviera la capacidad de contar historias otro autor importante en nuestra historia de la educación en Chile el rector Juan Gómez Millas rector de la Universidad de Chile muy importante en la configuración de la tradición de lo que significa la institución universitaria en nuestro país voy a leer un pedacito de su discurso de inauguración del año académico 1956 de la Universidad de Chile que vuelve a insistir en las mismas ideas que hemos visto antes fíjense lo que dice qué sentido tiene hablar de gastos que demanda el funcionamiento de la universidad es demasiado grande el tesoro que tenemos que transmitir y acrecentar para que lo midamos en términos económicos de costos la ciencia la educación y el arte son caros como todo lo que construyen la fe la esperanza o el amor para dejar testimonio del espíritu creador del hombre para tallar los sillares del templo del mundo el hombre edifica sobre la tierra en el proyecto de hacerse más humano yo creo que es un hoy día escuchar eso muchos dirían pero cómo es posible todo hoy día es cuantificable todo tiene precio y la educación se valora fundamentalmente porque va a generar ganancias y si no genera ganancias es costo y él dice todo lo contrario el proyecto de hacer más humano al ser humano requiere una inversión en ciencia en educación en arte que son caros sí pero eso construye fe, esperanza, amor para poder construir lo que él llama los sillares del templo del mundo donde en ese templo el ser humano se sienta para poder administrarlo la realidad vamos a una filósofa contemporánea que se llama Martha Nussbaum una de las actuales teóricas de la democracia más citadas es una mujer además muy activa en debates muy muy profundos de vanguardia sobre los cambios en nuestra sociedad y que escribió un artículo o más bien un texto largo un artículo largo un libro corto que se llama Sin fines de lucro ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? y dice lo siguiente en casi todas las naciones del mundo se están erradicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades tanto a nivel primario y secundario como a nivel terciario y universitario concebidas como ornamentos inútiles por quienes definen las políticas estatales en un momento en que las naciones deben eliminar todo lo que no tenga ninguna utilidad para ser competitivas en el mercado global estas carreras y materias pierden terreno a gran velocidad tanto en los programas curriculares como en la mente y el corazón de padres e hijos es más aquello que podríamos describir como el aspecto humanístico de las ciencias es decir el aspecto relacionado con la imaginación la creatividad y la rigurosidad en el pensamiento crítico también está perdiendo terreno en la medida en que los países optan por fomentar la rentabilidad a corto plazo mediante el cultivo de capacidades utilitarias y prácticas aptas para generar renta sedientos de dinero los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva la democracia si esta tendencia se prolonga las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias en lugar de ciudadanos cabales con capacidad para pensar por sí mismos poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos el futuro de la democracia a escala mundial pende de un hilo yo creo que esta frase es sumamente actual para nuestro país la idea de la falta de inversión o la falta de importancia que tiene la formación de generaciones que sean capaces de hacer de estas disciplinas no utilitarias en términos directos sino que son las disciplinas del sentido de la construcción de un saber que estaba sobre la interpretación del mundo pone en jaque la existencia misma de la democracia porque la democracia exige aptitudes que son necesarias para su existencia y no son las habilidades utilitarias sino son las capacidades ciudadanas que son aptitudes para convivir para pensar en colectivo para poder colocarse en el lugar del otro para mirar más allá del propio horizonte y sobre todo la capacidad crítica lo que llama una mirada crítica sobre las tradiciones y sobre los logros y sufrimientos ajenos la capacidad de empatía toda esa nosotros no nacemos empáticos por decirlo así o no nacemos críticos por nacimiento nos construimos críticos logramos aprender habilidades de crítica adecuada para poder vivir Nussbaum dice establece que una educación que contemple las artes pone al estudiante en contacto con diversas cuestiones de raza género origen étnico y experiencia intercultural plantea integrar el teatro y la danza por ejemplo como parte central del currículo formativo pues como señala Rafi Naptagore considera que la rigidez corporal y la prevención de la vergüenza son dos factores que impiden a los seres humanos acercarse al conocimiento entonces incorpora también el valor de las artes en la formación integral del ser humano ¿por qué? porque sin esa comprensión y la práctica de las artes es imposible también comprensión de lo que llama cuestiones de raza género origen étnico y experiencia intercultural es a partir de por ejemplo el teatro la danza la música cómo se puede abordar esa comprensión integral de las relaciones interpersonales y sociales en ese ámbito entonces yo quería terminar esta conferencia con un pequeño soneto de Petrarca que es un poeta del renacimiento italiano que escribe una obra que se llama El Cancionero y que yo creo que resume todo lo que traté de decir a partir de todos estos autores y que valoriza y pone en el centro por qué necesitamos las ciencias las artes la pedagogía las humanidades en el centro de la formación humana el sobre todo dice obra enuda brai filosofía dice la turba albir guadaño intensa pochi compañi brai pelaltra vía tanto ti prego piú gentil espírito non lazar la magnánima tua impresa y dice pobre y desnuda vas filosofía dice la turba atenta al vil negocio a poco saliarás por la otra senda por lo cual alma noble más te pido que tu empresa magnánima no dejes eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día muchas gracias rector ha sido bueno una gran conferencia y el bueno el modelo que tenemos para este ciclo es una presentación encargada a un relator en este caso el rector y luego un espacio para conversación porque la idea es que todos podamos participar y esto sea un diálogo que pueda ser lo más fecundo y abierto posible con preguntas con comentarios que le puedan hacer y tenemos ahí un tiempo como para poderlo desarrollar con tranquilidad porque así está así está planificado yo tengo varias preguntas que podría eventualmente hacer mi otro yo que ustedes lo ven en la pantalla también pero se va a quedar callado tenemos muchas interrogantes que han surgido yo voy a comenzar y luego voy a dar la palabra pero a partir de lo que usted comentó de Gabriela Mistral me recuerdo a mi padre que era normalista y una de las cosas que él más sufrió cuando estudió para ser normalista al parecer la visión de doña Gabriela ya se había instalado en esa época fue precisamente que tuvo que aprender a tocar el violín entre todas las cosas que le enseñaban y hacer cositas con papeles tenía que recortar y la gran cosa que tuvo que hacer y que siempre hizo hasta el final yo tuve la oportunidad cuando era chico de asistir a sus clases en algún momento y cuando hacía clases de básica y era precisamente la calidad y la capacidad que tenía para contar historias y para poder encantar a la gente que estaba a los niños que estaban en la sala de clases entonces creo que habla un poco del resumen que usted ha hecho habla un poco de qué tipo de universidad nosotros queremos y a quién podríamos convocar a nuestra institución para poder participar de ella y con quién deberíamos trabajar para tener un proyecto que sea colaborativo y de base entonces quedo bueno son muchas cosas las que usted planteó y haciendo estas citas de estos pensadores y pensadoras tan importantes para pensar la educación y la colaboración en la universidad bueno abro los comentarios y ahí el rector nos podrá ir contestando siéntase con la libertad diga es una conversación Álvaro sí felicitaciones excelente maravillosa de tu conferencia y grande Gabriela yo orgullosa de ser normalista y como decía no salía ninguna profesora normalista que no supiera tocar un instrumento o cantar o dedicarse a las artes y creo que hoy día eso lamentablemente fantástica tu conferencia me gusta mucho yo creo que bueno muchas gracias Emma creo la pregunta es por qué no cuál qué es lo que ha hecho por qué por qué están centradas en porque no hay en el CIMSE en la evaluación estandarizada en criterios donde nada la 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 artística, por ejemplo, como un elemento como llamaba algún autor por ahí, accesorio accesorio, pero no central al currículum, no central a la formación humana y finalmente uno podría decir bueno, lo que valora y lo que valoriza una formación humana, digamos, está en la capacidad de construir una habilidad de construcción de conocimiento integral Exactamente Exactamente Gracias Álvaro Doña Rita A mí me gustaría retomar lo que dijo él y que don Álvaro y que me llegó mucho y muy fuerte el hecho de que nosotros no solamente somos cuerpo sino que también tenemos alma y tenemos espíritu el conocimiento no es solamente algo físico que nosotros podemos transmitir a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes sino que también tenemos que transmitirle valores tenemos que transmitirle más allá de un conocimiento que le sirva no solo para poder vivir desarrollarse y poder mantenerse en esta vida sino que también la parte espiritual el amor es muy importante sobre todo en nuestros días en que estamos en la pandemia nosotros en el colegio estamos sufriendo muchas dificultades con respecto a esto entonces para mí en este momento es muy importante que la parte socioemocional la parte del espíritu también pueda ser alimentada recuerdo que Gabriela Mistral basó todo su su teoría lo que ella escribió porque ella leía mucho la palabra de Dios leía la Biblia y ella yo me recuerdo que ella hablaba en mucho de sus citas que ella tiene como poesía etcétera ella hablaba mucho de esto hablaba no es cierto de lo que teníamos dentro de lo que podríamos sacar hablaba no es cierto cuando todos podíamos ser niñas tener rondas es decir nosotros vivimos y también fuimos creados para ser felices entonces para mí me llega a eso muy grande y también lo otro es la parte intercultural en que todas las culturas como aquí en Arica es muy notorio a lo mejor ya a lo largo del país también se hizo notorio porque nosotros somos una ciudad fronteriza y generalmente tenemos que estar viendo ciertas diferentes culturas de personas que son peruanas bolivianas ecuatorianas venezolanas entonces ellas traen también su forma su conmovilidad misión y nosotros también tenemos que incorporar eso en nuestra educación yo soy profesora también bueno los que no saben yo soy profesora soy profesora de inglés entonces enseño a mis niñas mucho la parte valórica y mucho lo de adentro de mi espíritu y quiero que ese amor y eso que uno tiene dentro pueda ser transmitido y plasmado en las vidas de ellas que nunca que nunca se olviden que el amor es algo muy importante muy necesario y sobre todo en estas vidas así que por eso que eso me llegó muy muy profundo sobre todo porque Gabriela no cierto tiene nuestra experiencia de educación chilena que es diferente cierto a las otras educaciones así que por eso yo me quedo con eso y también escuché una vez cuando fuimos porque yo tuve la oportunidad de poder educarme en Estados Unidos cuando yo estuve allá escuché que el profesor debe ser un actor y de allí me tomo de las palabras de Gabriela Mistral que el que no sabe contar ciertos cuentos historias y hacer motivar a mis alumnos y poder transmitirle eso es un poquito no cierto que está el bebé entonces yo me quedo con eso me siento tan contenta de que usted haya tocado esos puntos que nosotros necesitamos para educar bien a nuestros niños gracias por eso fantástico muchas gracias doña Rita quien más sino doña Juana sí siguiendo lo que dice Camila en Rita yo creo que igual se tocaron varios puntos que son muy importantes y esenciales digamos en la educación yo trabajé un tiempo con un profesor que él decía se sintió orgulloso de haber salido digamos de ser profesor normalista él tenía el don de la palabra porque él hablaba cada tema digamos lo hacía tan tan bien que lo hablaba lo expresaba tan bien que uno lo escuchaba lo escuchaba y no se cansaba de escucharlo entonces por eso que me parece importante hoy en día hacen falta digamos profesores normalistas diría yo porque si es necesario hoy día los niños los jóvenes todo digamos que está en la educación necesitan personas o profesores formados de esa forma digamos normalista que tienen que aprender digamos a la oralidad ser capaz de relatar alguna historia algún EP o alguna experiencia que sea en el tema Mapuche en el tema la conmovisión yo recuerdo mucho a Miñuque porque ella siempre decía que cuando el niño un niño allá en el campo acá en la ciudad aprende a caminar está ansioso de querer hacerlo todo de querer aprender de querer hacer ser útil decía ella entonces yo lo digo porque yo lo viví como experiencia lo viví con Miñuque con mi madre digamos cuando formó preparó digamos a mis hijos a mis sobrinas que estuvieron y que pasaron por ella que ella los cuidaba entonces ellos aprendieron a caminar ya eran útiles le mandaba hacer cosas y ellos felices en hacer digamos y y aprender por eso que nosotros como Mapuche digamos de acuerdo a nuestra conmovisión el aprender es súper importante valores aprender digamos haciendo aprender jugando es la forma digamos de conseguir el tema del conocimiento y la sabiduría y es por eso digo yo de que hoy día el pueblo Mapuche mantiene su tradición y su costumbre estando en las comunidades o acá en la ciudad no se pierde entonces tenemos una forma digamos de mantener eso y en cuanto a la educación lo que dice acá la Lamin Rita el amor es súper importante educar con amor con cariño a los niños también hay experiencias que tenemos como por mi parte digamos como un tiempo que estuve coordinando el programa de educación intercultural bilingüe acá en la comuna de La Pintana trabajaba con cinco organizaciones y las organizaciones colocaban educadores tradicionales en este caso Mapuche entonces teníamos la experiencia digamos de colegios que esperaban ansiosamente los niños a su educadora y cuando llegaban las educadoras a la sala o al colegio los chicos ya la reconocían y partían corriendo a buscarla a recibirla con con todo el cariño ahí aparecía una gallina con sus pollitos entonces y eso es digamos el cariño y el amor que ella entregaba para entregar el conocimiento nuestro entonces eso y la verdad que sigo insistiendo de que hace falta el apego digamos ser más de piel entregar el conocimiento con amor con cariño digamos y ser capaces de como decía varios puntos varios varias personas que usted puso citó importante conocerse conocerse y hacer que los niños o los jóvenes se conozcan que que conozcan parte de su ser que es muy importante que a veces digamos no no lo demuestran eso quería compartir gracias muchas gracias doña Juana rector no muchas gracias Juanita yo creo que creo que tú resume usted resume muy bien eh aquello que bueno viene a hoy día a ser actual respecto a la reconstrucción de una cultura viva ¿no? en relación a las identidades de los pueblos y eso requiere no solamente un trabajo espontáneo es un trabajo de lo que llamamos cultura nosotros normalmente pensamos que la cultura está en el teatro municipal o está en la biblioteca nacional la cultura es el cultivo de lo que somos ¿no? viene de de cultivar la tierra tiene la misma raíz ¿no? cultura y y cultivo y por lo tanto es un hábito es una una práctica ¿no? es algo que hacemos cotidianamente uno puede decir que tiene cultura si no cultiva cotidianamente aquello que construye como una identidad como una habilidad como una capacidad como una como visión como una forma de estar en el mundo ¿ah? y eso requiere por lo tanto un trabajo práctico ¿ah? un trabajo eh cotidiano un esfuerzo ¿ah? un entrenamiento por decirlo así tal como la cultura deportiva ¿no? uno puede decir el atleta si no entrena no logra ser un atleta también la práctica cultural exige el día a día una capacidad de poder poner en obra aquello que está desarrollando que es una es un conocimiento práctico pero también es una teoría y la teoría también exige irlo eh haciendo algo los esfuerzos para que pueda ser iraplicable ¿no? entonces uno puede decir mira lo que pasa es que no sé el conocimiento filosófico el conocimiento de la sabiduría de un pueblo el conocimiento de la teoría del arte ¿para qué me sirve? sirve para poderlo desarrollar no hay nada más práctico que una buena teoría por decirlo así ¿no? una buena teoría es la que te permite comprender aquello que tienes que hacer ¿ah? y por lo tanto eh no hay oposición teórica y formación práctica ¿ah? es la necesidad la que los a lo que vincula ambas dimensiones gracias rector yo tengo una consulta también ahí a partir de lo que planteaba Juana y y tiene que ver con la universidad en distintos contextos y en un contexto hoy día en que nosotros estamos eh necesariamente convocados a incorporar la interculturalidad a incorporar diferentes pueblos a incorporar la la problemática también y y la situación de los migrantes ¿cómo cómo hacemos eh para hacer una universidad que incorpore eh las diversas formas de incluso de conocimiento que existen los saberes propios eh en un modelo que a todas luces es un modelo occidental es un modelo que restringe incluso a partir de de lo que son eh las disciplinas que pueden ser impartidas dentro de una institución las carreras que eh a la cual van a aspirar a formarse los estudiantes y entonces eh es un espacio que en principio eh aparece como restrictivo para otros saberes ¿cómo podemos hacer nosotros? y bueno un desafío que les pregunto a todos también como para poder generar una universidad que contemple a los pueblos originarios a los pueblos afrodescendientes todas las tradiciones de afrodescendencia por ejemplo que hay en todo el mundo eh los saberes propios los saberes propios de personas que son eh hombres y mujeres de conocimiento pero que hoy día no tienen ningún lugar en una institución como eh como en la que nosotros estamos y eso que somos una institución progresista pero imagino yo que en otras debe ser bastante peor que incluso de lo que como funcionamos nosotros ¿cómo podemos abordar o o qué piensa usted dentro de esta presentación que nos ha hecho de eh cómo abordar el desafío de la diferencia pero incorporada en la formación de la universidad sí mira me acordé de una conversación hace un tiempo atrás con el profesor Ricardo Sala que está en la católica de Temuco y que él incorporó una asignatura en el currículum de de filosofía de el 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 conocimiento la sabiduría mapuche y para eso invitó a un sabio mapuche ¿ya? y lo llevó a la sala de clase y la clase la dictan los dos ¿no? la mitad del curso la dicta Ricardo Sala que es el filósofo occidental por decirlo así y el sabio mapuche el otro cincuenta por ciento del del curso pero el problema fue que el sabio no tenía octavo básico y sin embargo era la autoridad más reconocida que podía convocar para dar ese curso como no tenía octavo básico no lo podía contratar la universidad porque no podía tener con una licenciatura ni siquiera básica ¿no? y por lo tanto tuvieron que apelar hasta el ministerio de educación para lograr el el resquicio donde poder asumir digamos que él fuera como invitado permanente invitado permanente en ese curso lo que refleja las dificultades del sistema académico de reconocer la pluralidad de los saberes ¿no? Boaventura de Sousa Santos el sociólogo portugués ha escrito un texto muy lindo que se llama la epistemología del sur que tiene que ver con aquellos conocimientos no reconocidos por la lógica o la epistemología del norte que es la epistemología dominante y eso obviamente tiene unos límites muy evidentes porque la epistemología del norte no logra poder valorar aquello que hemos llamado conocimientos subalternos los conocimientos subalternos que están ligados a conocimientos ancestrales no reconocidos por aquello que nosotros podríamos denominar validados bajo la lógica del conocimiento universitario tradicional pero sin embargo poco a poco eso se abre tenemos en el caso de nuestra universidad un convenio muy muy vivo lamentablemente la pandemia hizo que tuviera un cierto receso estos dos últimos años pero antes tuvo bastante vida con la universidad maori de nueva zelanda la universidad maori es una institución universitaria pero cuyo currículo completo su estructura de gobierno su lengua su estructura de relaciones de forma de educación está inscrito totalmente en la cultura del pueblo maori y eso es posible porque existe un reconocimiento integral al pueblo maori en el marco de la existencia de Nueva Zelanda es una conquista profunda que ha logrado impactar en los marcos institucionales y le permite ese reconocimiento por lo tanto creo que tenemos que mirar experiencias de ese tipo para poder ir ampliando el cerco o corriendo los límites de lo posible en materia de formación y educación y eso también por lo tanto requiere ponderar elementos tales como la interdisciplinaridad es decir la interdisciplinaridad no es solamente un un deseo es un método el método interdisciplinario es difícil de implementar no es simplemente juntar gente de distintas disciplinas que trabaje junta sino que requiere que personas con distintas disciplinas sepan integrar ese conocimiento de manera virtuosa porque podría no darse esa integración por lo tanto esa es una de las primeras cosas que hay que considerar y lo segundo es el marco normativo que ya había tratado de referirnos sin un marco normativo adecuado las prácticas interculturales siempre van a ser muy acotadas o episodicas y en ese campo el proceso constituyente creo que es una señal de esperanza porque abre la puerta a la institucionalización de una educación intercultural en un sentido amplio no solamente en el nivel universitario sino en todos los niveles desde preescolar por decirlo así hasta la educación de posgrado en todos sus niveles generando también el deber del Estado de construir métodos de validación del conocimiento para evitar la idea de que es un conocimiento subalterno sino que es un conocimiento que tiene otras formas de validación otras formas también de legitimación que no son las formas clásicas que impiden por ejemplo al amigo de Ricardo Sala a este sabio mapuche poder ejercer plenamente como docente en una universidad otro ejemplo en la facultad de filosofía y humanidades buscaban un profesor de lengua también mapudungun y no encontraron en ninguna parte hasta que alguien un estudiante le dijo mire ¿por qué no le preguntan al jardinero? él sabe hablar y la verdad que la decana fue a preguntarle al jardinero y el jardinero efectivamente sabía mapudungun y muy bien y además le gustaba enseñar y así que cuando pudieron hacer un taller primero y después un ramo lectivo él lo tomó y fueron creando una estructura para poder construir ese andamiaje y lo sigue dando pero su origen el origen de ese profesor era el de ser el jardinero del campo y hasta ahí la universidad fue capaz digamos de comprender el valor de eso y de transformarlo en conocimiento válido en la medida en que lo fue institucionalizando y nosotros hace muchos años tuvimos a a don Manuel Incubir que es machi trabaja en la familia en el centro de salud familiar en los castaños y lo tuvimos junto con otro machi que se llama Augusto Augusto Ayllapán que él es de Pudahuel Sur y ambos participaron de un programa de formación que era organizado por la por la organización Calfulican asociación Calfulican junto con nosotros por suerte ambos tenían iniciación de actividades don Manuel porque es contador entonces la boleta fue generada a partir de eso y don Augusto porque él había en algún momento iniciado actividades como asesor intercultural no me acuerdo cuál era el nombre que él tenía pero él tenía iniciación y pudimos pagarle sin problemas pero siempre con la consideración esa de lo que significa llevarlos a la universidad pero hay que hacerlo hay que saltarse hay que romper las normas hay que ver la manera en que estén presentes en las clases que nosotros hacemos y lo otro yo creo que Juana se puede referir más a eso ya quiere la palabra ahora pero es también cómo la universidad llega a los lugares porque una cosa es que los sabios y las sabias vayan a la universidad pero la otra cosa es cómo nosotros llegamos a los espacios en que ellos y ellas están también Juana bueno este tema de la interculturalidad la verdad es que para nosotros como mapuche ha sido muy complejo y al mismo tiempo nefasto en el sentido de que un programa de educación intercultural bilingüe lleva 23 años 23 años lleva digamos acá en Chile y que ya debiera estar instalado en las universidades en estos 23 años la verdad es que yo pienso de que el país digamos se ha farreado mucho tiempo nosotros acá como aquí y poligüena acá como dice el profesor bueno él también es parte de nuestra organización porque también hemos hecho bastante acciones frente a este tema de impulsar de que demandar de que este tema de la interculturalidad ya sea ya visibilizado como digo estamos muy atrasados en este tema 23 años y las universidades recién como que la están colocando hay experiencia mucha experiencia así como contaba acá en la bien el profesor campo en todas en todas las universidades ya por ejemplo la católica la de santiago la humanidad cristiana la universidad de chile el que contaba usted señor rector si conozco la experiencia de la mía en mariano Héctor mariano él era el jardinero digamos que fue considerado como hoy día es un profesor más de la universidad y así también hay otra experiencia de otras universidades con otras la mía en hablante pero el tema es yo digo por mi parte mi manera de pensar de que no se ha concretado como corresponde debido a que siempre a nosotros digamos nos imponen un tema por ejemplo el currículum no es creado por nosotros mismos o sea por el mapuche por los kimchi en este caso no es creado digamos los planes programas es como interpretar o traducir un planes planes programas digamos que en este caso los colegios las universidades tienen entonces de esa forma no podemos incorporar porque nos están imponiendo algo que nosotros no sabemos hacer así de simple ¿ya? y lo que yo le decía adelante de que uno va aprendiendo de acuerdo a sus capacidades va descubriéndose de acuerdo a sus capacidades y es por eso también que nuestro pueblo todavía está vigente mantiene sus tradiciones su costumbre o su cultura estando en las comunidades o estando acá en la ciudad es importante yo siempre digo que es importante cuando uno quiere aprender algo es importante estar ahí presente o sea vivenciar estar viviendo en la cultura participando en las diferentes manifestaciones que nosotros tenemos ahí es el mejor aprendizaje significativo digo yo porque le va a quedar siempre en su lonco en su cabeza en su corazón en su piuque le va a quedar porque lo vivió y lo practicó es el mejor aprendizaje porque yo no puedo aprender mi cultura mapuche digamos en una en un espacio cerrado porque el mapuche digamos necesita energía porque nosotros somos de energía necesita sentir la energía del sol de la tierra de las plantas del viento entonces ahí nosotros vamos aprendiendo vamos conociendo digamos y tomando el valor de la cultura ahí vamos el tema del valor es súper importante porque ahí nace el tema del respeto de las culturas porque mientras nosotros nos están imponiendo temas nosotros nunca vamos a poder avanzar si nos dejan digamos lo que dije anteriormente hacerlo desde nuestra mirada nosotros este sábado vamos a tener digamos un trabún que apunta digamos a la a la constituyente estamos haciendo diferentes trabunes digamos conversatorios y este fin de semana de este sábado vamos a abordar el tema de la educación de la salud que también es un tema que también tiene 23 años ahí aquí en el país pero que tampoco ha tenido grande avance entonces estamos verdaderamente enfocados a eso y estamos preocupados digamos de que la convencional constituyente pueda tomar digamos la propuesta que nosotros vamos a ejecutar este sábado así que eso por la mía de verdad nosotros vamos a trabajar desde la experiencia desde lo que hay de acuerdo al avance digamos incorporando lo que realmente nosotros esperemos y queremos que se incorpore ahí en este tema de la educación de los pueblos indígenas y no solamente hablamos del pueblo mapuche sino de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes porque igual hay que incorporar todo ese conocimiento y sabiduría nosotros nosotros cuando estábamos digamos en el programa acá en la municipio por ahí por el 2005 2007 hasta el 2010 nosotros hacíamos encuentros entre universidades cuál era nuestra propuesta de incorporar los saberes y el conocimiento de los pueblos indígenas en las universidades entonces y desde eso digamos queremos construir nuestra propuesta para la convencional eso Muchas gracias Juana ahí queda también un desafío que bueno se lo planteo también al rector el rector de la universidad pero hace tiempo ya que alguna vez conversamos cuando Sandón estaba en la en la facultad de pedagogía la posibilidad de generar un programa de habilitación una especie de los PET en que nosotros podamos reconocer la experiencia que tienen acumulada las personas que funcionan como y trabajan como educadoras tradicionales en el pueblo afroamericano y los pueblos originarios y cómo puede generar un programa de formación que pueda validar esa experiencia y con un par de años no sé cuánto transformarlos en reconocerles esa experiencia como profesores con el título porque eso yo creo que facilitaría también bastante todo el tema de las contrataciones y subiría el nivel de reconocimiento que tiene porque hoy día Juana lo debe saber bueno yo creo que Rita también en el caso de ella es profesora hay una diferencia sustancial al validar la experiencia y al validarle incluso en términos salarial y de reconocimiento dentro de la sala de clase cuando se tiene el título de profesor o cuando no se lo tiene y por lo tanto hay una necesidad hoy día en el país si quiere avanzar efectivamente hacia la interculturalidad necesita tener profesores que hablen las lenguas de los pueblos originarios en muchas salas de clase y resulta que si bien hay muchos hablantes no tenemos muchos profesores que sean hablantes y profesoras que sean hablantes entonces tiene que haber un esfuerzo no solo de nuestra universidad sino de todas las universidades como nosotros hacemos esta operación que significa reconocimiento de trayectoria y de experiencia y sobre todo experiencia en el manejo de las lenguas y como eso nosotros lo podemos transformar con una formación que sea orientada hacia la formación de profesores pero a esas personas porque es muy difícil hoy día empezar a enseñarle a un montón de gente la lengua cuando nosotros tenemos mucha gente que la maneja pero hay que hacer hay que dar el salto y en eso nuestras universidades tienen que tomar ahí un rol importante creo yo en términos de la formación de profesores con reconocimiento de experiencia que tienen todos los y las educadoras tradicionales hoy día en Chile claro yo quisiera también entregar un poquito de información en relación al convenio 169 me acuerdo que por ahí por el año 2008 yo tenía muchas educadoras tradicionales que no algunas digamos que nunca pasaron por el colegio otra que nos llegaron digamos a octavo estaban entre cuarto quinto básico entonces y eso fue un problema para nosotros digamos la coordinación poder el tema de pagar digamos sueldo entonces ¿qué tuvimos que hacer en el municipio acá de la comuna? tuvimos que hablar con el abogado y el abogado ¿qué me dijo? me dijo mire pero si usted tiene un convenio artículo 169 hay acá una institución que avala digamos y reconoce el conocimiento ancestral la CONADI entonces a través de la CONADI tuve que hacer una solicitud de un certificado que reconoce a las educadoras tradicionales y con ese certificado fue digamos para poder que la contratación y los pagos pudieran salir a las educadoras tradicionales pero hoy día esto igual ha ido avanzando porque el Ministerio de Educación también ha hecho algunas capacitaciones algunas formaciones que se yo que le ha ayudado suficientemente para poder digamos las educadoras puedan desempeñarse en los colegios pero yo igual insisto en el tema de que el aprendizaje de los pueblos tiene que pasar por un espacio con un lugar pertinente con la pertinencia por eso que vuelvo a repetir a recargar el tema de la pertinencia de cada pueblo es muy importante para el aprendizaje significativo en este caso hoy día por ejemplo el espacio nuestro que el profe lo conoce el centro ceremonial tenemos una ruca tenemos paligüe entonces ahí donde se practica la cultura se viven digamos lo que es nuestra tradición y insisto insisto en esta parte porque acá digamos en tiempos sin pandemia en nuestra ruca tenemos muchos estudiantes que andan haciendo investigación y pasan y pasan por la ruca están una semana están dos semanas qué sé yo y ellos digamos los toca tenemos algunas actividades propias nosotros lo hacemos participar y que sean parte también de la organización ¿no? un estudiante más y es la forma de yo digo es la forma del aprendizaje porque si no la vivo no la practico no aprendo eso bueno yo creo que tú has dado en el clavo en varios aspectos de lo que quise tal vez resaltar porque lo que hoy día estamos tratando de hacer es presentar aquel enfoque que puede caracterizar la formación de posgrado de la universidad y que está centrada sobre todo en aquellos conocimientos que se integran ¿no? los programas de posgrado de la universidad tienen una perspectiva interdisciplinar muchas veces también en perspectiva transdisciplinar es decir que las propias disciplinas puedan ser reconstruidas a partir de su integración y a partir también de de conocimientos que son por decirlo así subalternos en la actualidad pero que deben estar siendo incorporados conscientemente y consistentemente en los nuevos currículos de un país que debe asumir su identidad ¿no? eso es fundamental ¿no? en otras áreas por ejemplo ¿no? estamos tratando digamos de de construir un conocimiento por ejemplo sobre las artes que nos permita no solamente por decirlo así aplicar ¿no? una forma digamos de disciplina artística sino que construir capacidades de interpretación de esa vida artística ¿no? decir ¿por qué yo hago las cosas como las hago? que es dar cuenta del por qué hago las cosas ¿no? el conocimiento técnico es importante que es saber hacer algo ¿no? si yo construyo un 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 insumo eléctrico una cajita eléctrica un un circuito tengo que hacerlo bien pero la teoría es la que me da la razón de por qué se construye así ese circuito ¿qué es la electricidad finalmente? no solamente como dar cuenta del fenómeno de la electricidad sino saber por qué la electricidad en términos físicos en términos de su existencia en términos de fuerza opera y qué es lo que la produce y cuáles son sus consecuencias lo mismo pasa con por ejemplo con las ciencias sociales el arte la cultura ¿no? es poder dar cuenta de por qué hacemos las cosas como las hacemos ¿cuál es la raíz de ello? ¿por dónde uno puede argumentar sostener y dar por decirlo así razón de aquello que está viviendo ¿no? si uno está inserto en una determinada práctica cultural ¿por qué esa práctica cultural tiene esas características? ¿cuál es su sentido más profundo? todo ese tipo de elementos solamente se pueden advertir si uno tiene una formación mucho más integral que simplemente la que hace que nosotros podamos apretar una tuerca digamos o apretar un tornillo o apretar un botón ¿no? es comprender el sentido global de aquello que nos nos vincula profesionalmente bien ¿alguna otra consulta que tengan? ¿comentario? siéntense también lo pueden escribir en el chat me lo puedo transmitir a mí me gustaría hacer una consulta dentro de los programas y programas de su universidad ¿tienen contemplado los afrodescendientes algún estudio cátedra algo que nos pudieran ofrecer? lo digo porque la universidad católica nos está ofreciendo a nosotros algunos cupos para que podamos nosotros estudiar dentro de la universidad católica y además que podamos nosotros difundir nuestra cultura y a mí me gustaría saber si ustedes también como universidades tienen algo para ofrecer a los afrodescendientes ahí Luis yo creo que me puede ayudar mucho más que en este campo a lo mejor conoce más nuestra en primer lugar yo creo que hay una serie de becas que son de pregrado que tienen que ver con coberturas específicas a pueblos originarios y afrodescendientes en Chile que están operando el otro punto en posgrado ahí yo creo que Luis tiene más información al respecto sí yo creo que están las becas para pueblos originarios y afrodescendientes ahora yo creo que no las hemos difundido y no las conocen todavía en Arica están puestas entonces ahí habría que hacer un esfuerzo lo que sí nosotros hemos hecho es instalar el tema afrodescendiente bueno a partir de estos vínculos que ya tuvimos desde el año 2012 con las organizaciones nuestros estudiantes de antes de hecho acá está Scarlett que yo supongo que Scarlett dijo porque está ahí ex estudiante nuestra y que inició hace ya muchos años el trabajo con las organizaciones allá en Arica estoy hablando si no me equivoco bien desde el año 2003 que ella estuvo estuvo allá y hay un convenio como también tenemos un convenio firmado en algún momento con la con la con la hay un convenio de trabajo con la municipalidad con la oficina pero no lo hemos traducido en algo formal como lo que pregunta doña Rita yo creo que hay que hacerlo si hemos podido potenciar a partir de la llegada hace un par de años ya de María Elena Oliva todo lo que es el trabajo con esta red de estudios red chilena estudios afrodescendientes donde también hay mucha gente del norte que está incorporado y lo que nosotros intentaremos hacer y que estamos haciendo es instalar una especie de cátedra itinerante lo que hoy día opera es una cátedra itinerante sobre temas afrodescendientes que tiene charlas pertenecen mucha gente de varias universidades y que tiene charlas a veces una vez al mes que se yo otras veces con mayor periodicidad y la idea es ver cómo esa cátedra y es una propuesta que tenemos que le tenemos al rector y que la vamos a preparar vamos a seguir preparando con Elena Oliva que a todo esto ella va a presentarla este jueves precisamente un enfoque donde lo afrodescendiente es lo más importante la idea es ver cómo nosotros transversalizamos eso a partir de una cátedra que ya se instale en la universidad como una cátedra afrodescendiente y en donde podamos tener todo esto que se conversó aquí es decir que no sea dictada solo por personas que no pertenecen al pueblo de los tribunales afrodescendientes sino que puedan participar como hacemos algo que sea que incorpore los contenidos y los temas y las problemáticas en la y de manera transversal en la universidad a partir de lectivos y cosas así y en el postgrado en la misma línea del pregrado nosotros vamos a intentar definir un poco lo que existe también nosotros tenemos por ejemplo un convenio con la isla Juan Fernández tiene la universidad que es muy importante y que permite a alguien de la isla estudiar en la universidad y yo creo que eso también es importante nosotros en algún momento pusimos también algunos requisitos especiales de ingreso porque las universidades lo pueden hacer para personas pertenecientes a los pueblos originarios en ese momento no estaba la presencia organizativa del pueblo tribal afrodescendiente pero todo eso son las cuestiones que deberíamos ir ampliando ahora y que son los desafíos que tenemos pero como trabajamos en conjunto yo creo que puede ser bastante más fácil que imaginárselo porque es trabajar y proyectar lo que Doña Rita Marta Salgado Cristian Valle bueno toda la gente hace NET nos han pedido y han insistido en que tenemos que hacerlo y de hecho el convenio que tenemos a partir del 2012 es precisamente porque encontraron que nosotros éramos una institución que podía ser sensible a la temática gracias bueno no sé si hay algún otro comentario o pregunta y si no yo las dejaría y los dejaría invitados ahí está Scarlett dice sí buenas tardes Scarlett por acá agradecida por la instancia una ex estudiante nuestra que ha sido yo creo que refleja un poco lo que nosotros queremos que hagan nuestros y nuestras estudiantes porque ella trabajó de manera colaborativa se incorporó al trabajo allá ha continuado estuvo mucho tiempo viviendo en Arica yo creo que ahora está en Santiago pero pero ha sido importante en este proceso sobre todo de vincular a las asociaciones a las organizaciones con con la universidad un vínculo que a veces lo que a veces sale de los académicos y de las académicas pero muchas veces los que motivan esto son nuestros estudiantes los que llevan allá y los que hacen posible esto tanto en pregrado como en posgrado bueno dejarlas y dejarlos invitados a esta continuación de conferencias que nosotros vamos a tener el próximo jueves es la segunda ahora pasado mañana donde va a estar precisamente María Elena Oliva presentando el tema que tiene que ver con los estudios y la vida sobre los afrodescendientes en Latinoamérica desde Chile evidentemente desde la experiencia que ya tiene y ha trabajado mucho con el tema más artístico con la literatura también ha abordado un poco el tema de la parte de los bailes lo musical y es coordinadora hoy día de lo que es esta red chilena de estudios afrodescendientes donde hay mucha gente no solo personas que son de las universidades sino que ya conformados desde los inicios con una red amplia en donde puedan participar todos aquellos que están interesados y que quieren promover estos temas y de ahí en adelante son seis presentaciones más que van a ir dos veces por semana los martes y jueves a esta misma hora y esperamos tenerlos y tenerlas a todas presentes acá en estos días porque son temas muy importantes y que además colocan insisto esta perspectiva tan distinta que tiene la universidad en relación a otras instituciones de colaboración de trabajo en conjunto de querer incidir en las transformaciones sociales y es lo que el rector nos ha colocado acá de manera ejemplar hoy día en su presentación así que eso sin más yo le agradezco rector le agradezco a todas y todos ustedes y nos veremos el jueves en nuestra segunda sesión de conferencias muchas gracias gracias hasta luego hasta luego adiós y y Gracias por ver el video